Ahora, las lesiones, se vio que quizás muchos atletas, como tú decías, por ejemplo, se vio con Roxana que no pudo terminar esa batería de 400 metros, se vio con Juan Miguel, con el que pasó, y a pesar de eso es un resultado, pero también con la escalonista se vio también, con el que se dice. Cuéntame, llaman la atención que sean reiteradas lesiones en la batería. A ver, creo que la información es muy rica y es muy poderosa, porque te permite darle la connotación que se quiera, pero desgraciadamente no ha existido quizás una comunicación adecuada para que se entienda. Por eso es que agradezco los espacios que tengo que nos permitan. Cuando decimos cantidad de lesiones, estamos agravando algo que en el criterio del atletismo no es así. ¿En qué sentido? ¿Qué son tres lesiones? En el alto rendimiento, en la competencia. El mismo Tajangay estuvo lesionado también. Pregunto, ¿fuimos solo los cubanos los que sufrimos lesiones allí? No. ¿Pero fue solo el atletismo? No. ¿Cuántos atletas no vieron correr con Pachelo? Se supone que estaban lastimados. Pero el sueño de cada atleta, vamos a la historia. Nunca ha existido un alto rendimiento sin lesiones. Cuánto le nace es un cuento que metía el pie en hielo y después dos días. Entonces, es normal. No sé por qué le queremos dar una connotación de que Yuri, con una costilla flocante, González, tuvo sus medallas. Si habláramos de él, que también fue de alto rendimiento. El Sol Rodríguez, el primer campeón de judo cubano, con una costilla. Con una costilla. Es decir, si vamos a preguntarle a Kui, si vamos a preguntarle a Soromayor, con cuantas elecciones discales. Es decir, es normal, más aún en un año atípico como este, que cuánto tiempo estuvimos parados. Los entrenadores cuánto han tenido que hacer para que llegaran ahí. Entonces, Juan Miguel se lastimó, pero cuando fuimos a donde había, lo iban a estudiar, fue grave. Porque fue de tendón, casi era de operación. Pero se supone que eso puede haber sido generado. ¿Con qué potencia Juan Miguel tiene que haber puesto el pie, entrado el pie en la tabla, para lograr esos nueve metros que el pueblo está loco de ver? Entonces, eso está implícito. Pero una lesión, sí, con plata. Plata que hubiese sido oro, pero ya esa misma lesión grave no le permitió rebatir ese segundo salto de ese atleta que fue quien le rebató el oro o cogió su oro. Él es lo que le tocaba, cogió su oro. Ya. Masó. Estaba bien. Usted está dando el 100% y más de usted en cada conferencia. Ellos salieron lesionados, pero todo el mundo salió con dolor. Porque usted se entrega al máximo. Perfecto. Se lastimó más. Pero por fin no lo hizo. Entonces, la lesión puede estar dada. Por muchas razones. Ahí tendríamos que entrar a analizar con los especialistas. Con los oficios. De todas maneras que ustedes lo hacen. Exacto. Pero adónde en la comisión. Reducción de los métodos. Pero adónde. Sí, sí, sí. Por supuesto. Los métodos de entrenamiento están correctos. Hay que ver la parte del oficio. Hay que ver la parte de los medios. Todo eso. Ha funcionado. Pero te tocó correr y lastimarte. Es decir, eso no es. Que a ver qué es lo que veo es. Y quizás. Un info de información. Un info de información que ha opacado. El resultado. El verdadero resultado y el verdadero éxito. Y no se ha reconocido a unos atletas que han hecho historia. Porque creo que más que ver dos atletas lesionados. Hay que ver la historia de Daniel Osorio con dos atletas. Que eso no lo ha hecho todo el mundo. Con dos medallas para un país en una misma disciplina. Yo creo que pesa más. Que la lesión. Una historia que se hizo. La lesión es implícita. Es parte del proceso. Roxana. Usted lo dio todo. Roxana, a diferencia de Juan Miguel. Y se había reservado. Incluso, me acuerdo que en la cuarteta pusieron a San Lidiano. Que salió muy bien. Porque para nadie es un secreto. Que a pesar de los progresos que se han tenido. Aún no estamos listos para cinco carreras. Pero ¿por qué no lo voy a decir? Si usted no reconoce que usted tiene que mejorar. ¿Hacia dónde usted va a trazar su estrategia? Por eso decía. A corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el éxito? Lograste el día de la competencia en dos carreras. Mejorar tu marca personal. Pero ¿qué es lo que tuvo Roxana? Una distensión. Sería un error apretarle el pie a Roxana. Y ponerla a correr. Cuando tuvo que hacerlo en Barranquilla 2018 lo hizo. Pero si ahora ella tenía posibilidad de ser finalista. Pero no estaba. Una finalista más cerca de las medallas. ¿Por qué la vamos a privar? La preservamos. Y la cuidamos para que pueda llegar hasta 2024. Entonces, ¿qué se hizo? No, usted es una distinción. Entonces, queda tranquilita. Ya somos finalistas en el relevo. Cerramos con un relevo. Pero no está volviendo. Y una historia en el 400. Y preservamos la salud del atleta. Para que pueda seguir haciendo historia. Entonces, ¿qué pasa con esa lesión? Entonces, hablamos de la lesión. Pero no hablamos y no le damos con notación a que la historia desde ella pintó hace más de 60 años no sucedía. Entonces, yo creo que estaríamos, si le diéramos con notación al resultado, creo que entonces estaríamos hablando, bueno, la comisión, qué estrategia se va a arrasar para que esta niña perdure y nos pueda seguir dando triunfo, al menos en otro cuatrénico. Porque para nadie es un secreto que el deporte es una carrera muy corta y que tienes que aprovecharlo en el tiempo que tienes la posibilidad. Entonces, Giorgeri fue una indisciplina. No se respetó lo que la comisión técnica, con todos los médicos y demás, acordaron. Giorgeri salió lastimada de Cuba. Para nadie, para ninguna prensa es un secreto que buscando su marca para clasificar a los Juegos Olímpicos terminó lesionado de su poder. Entonces, tuvimos aquí alrededor de dos semanas, tres semanas, se ganó el boleto a los Juegos Olímpicos. Hoy quizás estaría yo aquí sentada, respondiendo, ¿por qué si un atleta se gana un boleto, no se lo doy? Simplemente, todos, la dirección del INDER, todos los que estamos involucrados, decidimos cómo recuperamos a esta campeona. Hay que darle confianza, hay que demostrarle que en ella se cree. Ah, aunque sea psicológicamente, vamos a recuperarte, vamos para allá. Y empezó su rehabilitación, el mes que estuvo en España, pero no pudo hacer, porque tenía los meniscos dañados, no pudo hacer ni técnica de valla, no pudo hacer nada. Y la orientación fue, vaya a pasear, así de la noche. Es decir, te sientes bien y quieres participar y ser la última, tienes el respaldo de los Juegos. Ante la prensa vamos a defender por qué usted está aquí, por qué usted está aquí, para que se remunque más psicológicamente que de otra manera. ¿Cómo le quitamos de la mente la imagen que ella misma se quedó de Lima? Y es nuestra campeona. Ella se merece ese tratamiento. Y simplemente, quizás, todas las partes no pudieron canalizar al estirpe del atleta, porque los atletas siempre tenemos el estirpe alto. Y entonces nos tocaba a nosotros decirle, ya confío en mí en ti. Usted vino para decirme, eh, profe, no puedo. Voy a darle ánimo a la noche. Vaya. Eh, profe, voy a ver desde la grada para yo hacer mi estrategia como atleta, estudiarme al contrario. Para una campeona, según nos han enseñado nuestros directivos, la historia del deporte, que a los campeones le damos lo que se merece. Y es simplemente lo que se empezó a hacer. Se violó. ¿Y se había quedado Adriana en todo el tiempo? Porque Adriana sí se operó. Primero, Adriana no hizo la marca. Ya, por tanto, no se la nove por él. Segundo, Adriana sí tuvo que operarse. Yorgeri, ¿no? Con Yorgeri fue simplemente tratamiento. Los médicos no tratamiento, vamos a ver esto, se recupera. Entonces, ¿por qué la íbamos a privar? Por eso es que digo, si llegabas allí y te sentías fuerte para aunque sea pasar siendo la última, disfruta tu cuerpo olímpico. Pero si se sentía mal, el dictamen era, no se confía. Entonces, por eso yo digo, eso no es una lesión. Eso es una estrategia, no me la puedes contar como lesión. Andy se lastimó en la primera competencia que salió al extranjero. Si el médico, el entrenador, la atleta, todos dicen, tranquilo, él se va a recuperar, él puede llegar, vamos a confiar en él. Entonces, yo no puedo decir, no vas a competir. Si todas las partes están diciendo que se puede recuperar, yo no le voy a quitar el boleto a alguien que le toca. Usted puede, cuando llegaba a los Juegos Olímpicos, se le hizo nuestro asumido, no estaba listo. Pero el atleta, así mismo, pidió, pero no diga que yo no voy a competir, yo quiero intentar. Esa es la actitud. El día antes, el doctor hizo lo que iba a hacer, vino a donde estaban los médicos, a donde estaba la dirección del deporte. Y yo le digo, no puedo, si usted no puede, no compito. Entonces, ¿fue una lesión en los Juegos Olímpicos? No. Entonces, por eso es que digo que la información es muy rica. Entonces, cuando usted lo mira así, de esa manera, tres lesiones de las tres mejores actuaciones que existieron, o una de las tres mejores actuaciones que existieron, usted puede darle connotación a tres lesiones de 17 atletas, en altos rendimientos, en unos Juegos Olímpicos, donde no solo tres cubanos salieron lesionados, cuantos deportistas de otros países también. Entonces, ¿por qué vamos a resaltar lo negativo? Y esta es la visión, y eso es lo que la Comisión Técnica y el equipo que dirige el atletismo queríamos explicar. Porque igual se hicieron esas conjeturas, y nunca. ¿Te fueron a preguntar? Ni me preguntaron sobre esto, nunca. Hubo una pregunta a la dirección del atletismo, ni a su jefe técnico, ni a su comisionada, y simplemente confundimos, porque como yo considero, mi bien de criterio, la presa es muy rica. Y los debates son muy, muy agradables, porque creo que también te hacen superarte y crecer. Pero creo que cuando hay un espalda de la persona, creo que, ahí diga su criterio, y de su criterio vamos a debatir los grupos que puedan estar en contra, los que puedan estar a favor, los que parte y parte consideran que están. Escuchar. Escuchar. Pero nunca se escuchó nuestra voz. Cuando analizas así, porque además, cuando usted también vende al pueblo, muchas lesiones, no está hablando solo de la evolución reciente de la vida, está hablando de la tribuja media, está hablando de la planificación con el integrador, es decir, no está hablando de la persona que dirige un proceso. Yo dirijo el proceso. Yo no planifico. Yo no reabilito. Yo simplemente guío, oriento con mi equipo de trabajo. Y considero que todos los han hecho bien. ¿Qué hay que mejorar? Sí. ¿Qué tenemos que seguirnos superando? Sí. ¿Qué tiene que mejorar la competencia laboral? Sí. Y todo eso tenemos que hacer para mejorar y para dar un mejor resultado y sostener lo que se ha construido. Ahora me conté rápido, antes de cerrar todo este tema de las elecciones, Leyanne y Pérez que no pudo... Ah, Leyanne y Pérez. ¿Qué pasó con Leyanne y Pérez? El día antes de salir para los Juegos Olímpicos, el doctor Frías hizo un estudio de entrega que se la pasamos a todos los médicos, a todos los directivos, de en qué condiciones iba el atletismo hacia Tokio. Y se reporta a la niña como una contractura. ¿Ya? La contractura no es nada relevante. Contractura con tres o cuatro días, que tú descanses, decís, terminó entrenarse, se siente una contractura, es decir, iba en última condición. Cuando llegamos a Tokio había que estar alrededor de cuatro días que no podía salir de la vía. Por tanto, nadie podía hacer carrera, nadie podía hacer nada. Todo era trotando, quitándote el viaje. Con esos tres días debía quitarse esa contractura. Y cuando llegue el día que pueden salir de la vía y que van a hacer sus carreras de curso y demás, la niña le duele mucho el pie y no puede. Al ver su juventud, qué decimos. No, no, Andy llevó un tratamiento, pero ella, no, ella llevó otro tratamiento. Fui un par donde estaba el doctor Anillo y los doctores que estaban ahí le hicimos un ultrasonido. Menos mal que le hicimos el ultrasonido tenía una ruptura de grado 2 en un lugar que es una inserción cerca del autor, una parte muy susceptible para esta disciplina. Y dijimos, usted me mueve. Usted no lleva ahora apretarse el pie y soltar el pie. Hay momentos y momentos. ¿Ya? Entonces, es por eso que se decide. Ella quería, la atleta, creo que estamos en presencia de un talento. Pero no talento cuando tú ves al talento por su propio físico. Un talento de como hablábamos ahorita antes de empezar el programa de esta grabación en la mente y en el cuerpo y en el corazón. Es decir, todos los ingredientes que necesita un campeón creo que estamos en presencia con esta atleta. O sea, hay que cuidarla. Entonces, yo dije, no, esto es mejor. No compité aquí. El mundial era dos semanas y pico después, casi tres semanas. Una ruptura de esa magnitud y en la zona que está no se cura en tres semanas. Es decir, pudiera cicatrizar pero después lleva una rehabilitación porque usted no puede se cicatrizar. Estoy, mañana voy a hacer una intensidad al 100% porque usted se vuelve a lastimar. Entonces, no, pues no hay un mundial con esto todavía. Obvio, yo estoy dando el frente, yo soy la que estoy dando la explicación, pero esa decisión no la tomé yo sola. Esa decisión se tomó con el entrenador, con el entrenador que iba al frente que era Yoelvi, con los órganos que era el jefe técnico, con el doctor Anillo, con el doctor de medicina deportiva que estaba, con el fisio Carlos, es decir, con las imágenes y con la estrategia, yo soy la que estoy dando la explicación pero simplemente estoy transmitiendo un trabajo de equipo. Esa es la decisión que no se ha hecho el doctor Fría que no estaba allí cuando tuvo todo me dijo que la decisión más a veces que habíamos tomado era esa y es por eso que hoy entonces la niña sí va a participar en el primer juego olímpico, no, el primer juego panamericano en junio, en sus 23. Y nada, eso es una vez más nuestro fantasma. ¡Gracias!